Pero a esto, a esta situación que está ocurriendo en el Volcán de Fuego, se une otra situación preocupante. Resulta que en Mazagua, en el departamento de Escuintla, los vecinos están muy preocupados desde el pasado jueves porque está saliendo humo de la tierra. Ellos nos explican por qué esta causa y nosotros averiguando ya tenemos información que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres va a iniciar con estas evaluaciones. Estamos dando seguimiento al hermetismo que se generó ayer en horas de la tarde en un sector de Mazagua, en donde indicaron que estaba saliendo humo del suelo. Pues le estamos dando seguimiento. Es por ello que venimos acá a la Conred con David de León, que nos va a ampliar un poco más acerca de este tema. David, ¿cuáles son los reportes que ustedes tienen? Ya que ayer se supo que llegaron personas de la Conred a verificar esta situación. Bueno, sí, tuvimos este reporte en la comunidad de Los Naranjales, en Mazagua. Se realizó la verificación respectiva. Se tuvo el apoyo también de instrumentalización de un ingenio cercano. La idea era poder determinar qué era este humo que las personas estaban reportando. Hasta el momento se pudo identificar que sí tenía una temperatura alrededor de los 28 a 30 grados, pero el equipo no detectó ningún tipo de dióxido de carbono, dióxido de azufre en este lugar. La recomendación que se realizó desde el Centro de Operaciones Departamentales de Escuintla es solicitar al Ministerio de Energía y Minas una evaluación y la visita de unos geólogos para determinar los orígenes de la situación.